A continuación vienen nuestros compañeros del Instituto Tecnológico de Tepos, Coluna, Oaxaca. Y acabamos de llegar. Medio viaje fue subir, medio viaje bajar. La montaña atravesamos y la pliega fue incrementa. Pero qué tal, ya llegamos. Tepos Coluna está presente. Yo soy tu ser, la de no vestirme en la chinanteja, mis mis hijos y doña de la chinanteja. Región vigorosa, y de pobreza, y presente en la fiesta de la cabeza. Desde el papalopas te traigo de ofrenda, la alborada social que también es feta. La morena hermosa de terreno mío, que baila y canta la canción de tu bebé. Yo soy tu ser, y le digo a mis hermanos de obra región. Y hoy, juntos, laten nuestros corazones, mostremos al mundo entero el orgullo nuestro de ser bojaqueño. Ya se escuchan los acordes de música sin igual, y una feria de coloreno en la tabío regional. Que lucen bellas mujeres, de mi rincón tropical, con un fuerte señorial, hacen sanidad cultural. Luciendo primores mil, los jornados de huirmin. Y ya se escucha la danza, que causa alegría y al hombro. Baila doncella en la danza, con una piña en el hombro. Negras trenzas te coronan, cusileña, niña mía. Los motivos que te adornan, todo color y alegría, que tus finas manos bordan. La hermosura angelical, la de Jalapa de Díaz. La de Valle Nacional, rostro que es sol de mis días. Flor que adorna el tabacal. De rojo tu hermoso atuendo, al morena de Olimpán. Mis pajarillos y flores en su traje van huyendo, la muchacha de Isla Blanc. Soy atuendo y morosa, mujer de pasiones bellas. Cubre tu atuendo de Olimpán, flores que forman de estrellas. Blanca tú ni carecera, que adorba en las mariposas. Cabellera que se enreda, en mis coles y rosas. Tú se te gana, preciosa. Baila con Carlos Morena, baila la danza, mi niña. Que las notas ya les llenan. Baila, baila, roja piña. Baila, baila, roja piña. Baila, baila, roja piña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!